Hola amigos del canal Random, os volvemos a traer una nueva saga completa al canal, así que hoy hablaremos de... Anaconda Deeeentro vídeo Comenzamos la película con un texto que nos explica que son las anacondas que nos sirve como prólogo Uff, que pereza tantas letras, ya podrían haber puesto una voz en off o algo, ¿no? Machete está en problemas y pide ayuda por la radio, la cual intenta reparar a golpes y recibe la llamada de... Hola, soy Samuel L. Jackson, suscríbete ahora a la iniciativa canal Random Algo ataca desde abajo y es capaz de despegar los clavos y los tablones, aunque luego vemos que algunos de ellos vuelven a estar perfectamente clavados Tras una nueva embestida, vemos que se crea un enorme agujero negro que luego ya no está Machete abre la puerta con sus manos y de repente vemos que lleva una pistola y un martillo o... pues porque sí, porque es gratis Luego se sube a un mástil y ahí se quita la vida ¡Hala! ¡A cobrar el cheque! Jennifer López es una documentalista que anda buscando una tribu, así que su compañero le señala en un mapa donde pueden estar Aunque en el plano detalle han desaparecido las manos de su colega Al día siguiente empezamos a conocer a una serie de personajes random y se van todos en una barcaza Durante el viaje comienzan a grabar el documental ¡Pero ojo al técnico de sonido! ¡Que pone el micrófono delante de la cámara! ¡Bravo! 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 De repente comienza una tormenta y se encuentran a Paul, al cual rescatan Además de pescar, Paul también sabe dónde se encuentra la tribu que están buscando los documentalistas, así que se ofrece a llevarlos ¡Pero vamos a ver, pellizcabombillas! Se supone que localizasteis a la tribu ¿Por qué seguís las indicaciones de un desconocido? Westridge juega al golf lanzando pelotas al agua ¿Es que nadie piensa en el Amazonas? ¿Y qué vas a hacer cuando se te acaben las pelotas? ¡Piensa un poco! En la noche, Owen Wilson y Denise van a grabar unos sonidos mientras Paul pone cara de malo Una vez lejos del barco, la parejita se prepara para... Bañar a la nutria, ¿eh? Pero les interrumpe un jabalí al cual mata a Paul No lo entiendo, Paul estaba en una hamaca ¿Por qué se metió también en la jungla? ¿Acaso quería ver cómo los chavales hacían el grito de Tarzán? ¿Eh? Prosigue el viaje, pero un cabo se enreda con la hélice y la barcaza se detiene Aunque podemos ver que los palés están a diferente distancia según el plano Steven se lanza al agua para quitar la cuerda de la hélice Y tras conseguirlo le ocurre algo, y tienen que subirlo a la embarcación Resulta que le ha picado un bicho de goma Eh, perdón, una avispa asesina que nadie sabe cómo ha llegado hasta ahí En fin, que Paul le hace una tracheotomía Necesitan llevar a Steven a un hospital Así que Paul sugiere tomar otra ruta para ahorrar tiempo ¿De quién son esas manos? De Jennifer Lopez seguro que no Ya que antes vimos que no llevaba ninguna pulsera en la mano derecha Renudan la marcha y Paul sigue poniendo cara de malo Y al día siguiente se encuentran con el camino acordado Con lo que Paul decide que hay que volarlo con dinamita Pero bueno, vamos a ver si sois capaces de encontrar el error de esta escena Eso es, el roba esteras este está comiendo fruta con la mano izquierda Pero al cambio de plano lo hace con la derecha ¡Realismo! Owen Wilson lleva unos cartuchos de dinamita en su mano izquierda Los cuales ya están colocados al cambio de plano Paul y Owen regresan a la barcaza una vez encendida la mecha Y claro, aquello explota lo Michael Bay Y digo yo, ¿no habría sido mejor alejarse más? Los barriles de combustible se han caído al agua y solamente les queda uno Así que en lugar de pensar una forma de recuperar el resto Deciden seguir el viaje Porque según Paul, con uno les basta Total, que encuentran el barco de Danny Trejo Y Paul decide disparar para ver si alguien le oye Que me parece muy bien que suene el disparo Pero estaría mejor que el de los efectos especiales hiciera que el arma disparase Paul se lleva a Mateo y Danny para buscar combustible en una zona plagada de serpientes ¿Qué podría salir mal? No veo fisuras en su plan Dentro del barco hay una foto en la que sale Mateo, Danny Trejo y Paul ¡Oh, vaya! ¡Qué sorpresa! Paul es malo ¿Quién se lo habría podido imaginar? Por cierto, ojo la parte que está cortada Que vemos que es diferente Danny y Paul se llevan un baúl que han encontrado Mientras tanto, Mateo baja con estilo Y una anaconda digital que estaba por allí le da un abrazo cariñoso Danny busca a Mateo, pero solamente encuentra su linterna Así que Paul dice que se lo habrá comido una anaconda y se queda tan pancho ¿Pero no erais amigos? En fin, el resto de la tripulación decide quedarse hasta la noche Por si Mateo ha decidido descubrir mundo o echarse una siesta, digo yo Gary habla con Paul El cual le dice que, si consiguen cazar la anaconda viva Podrían venderla por un millón de dólares Así que al día siguiente, Gary se une a Paul E insiste en que la única solución es grabar a Paul cazando la anaconda Ya que no van a poder filmar el documental de la tribu En fin, que se hacen con las armas Mientras, el coletas mira a cámara Y vemos que tras varios días de viaje Por fin se ha cambiado de camiseta ¡Marrano! Cae la noche y Paul sigue intentando pescar a la anaconda Hasta que por fin aparece la serpiente gigante Paul le pide a Gary que use el foco para deslumbrar a la serpiente Luego vemos bajar a Westridge Así que vamos a situarlos uno a uno en el barco Porque aquí me sobra alguien Mateo está muerto Jennifer López y Westridge están juntos en la cubierta Donde también están Denise y Dani Paul está pescando la anaconda Y Gary está dirigiendo la luz de un foco Pero entonces... ¿Quién demonios está manejando el otro foco? ¿Alguien del equipo técnico? ¡Error! ¡Épico! Es que no me lo creo, tío ¿Cómo es posible que lo hayan hecho tan mal? Se suelta el anzuelo, el cual por poco le da a Westridge Aunque si detenemos la imagen Vemos que hay un par de cables por donde tiraron el anzuelo en plan tirolina Para simular que estuvo a punto de darle La serpiente atraviesa una ventana cerrada Pero justo antes de romperla estaba abierta Acórrala a Jennifer López Pero llega Paul y le dispara para sedarla Pero no le hace ningún efecto Gary baila la lambada con la anaconda Pero Denise se pone celosa e intenta rescatarlo Aunque vemos que Dani agarra a la chica del brazo Pero antes estaba agarrándole la mano a Gary Total, la serpiente se lleva a Owen Wilson Jennifer López se insinúa a Paul El cual cree que esta noche va a... Sacar a pasear la anaconda, ¿eh? Resulta que era una distracción para acabar con él Así que atan alcoletas El cual, a pesar de todo, sigue poniendo cara de malo Jennifer López le enseña el recorte de periódico en el que sale con Mateo Aunque esto me genera muchas dudas Se supone que Paul se lo guardó en un bolsillo Pero luego se metió en el agua ¿No se estropeó el trozo de papel? ¿O es que su bolsillo llevó el recorte a una dimensión desconocida donde no se mojó? Ya que vemos claramente que el papel está perfecto Tan solo un poco arrugado Tras pegarle una hostia, la chica se va de allí Y el viaje prosigue Aunque esto tampoco me cuadra Antes dijeron que al quedarles un bidón de gasolina Solamente tendrían combustible para un día de navegación Y ya llevan dos días y parece que tengan combustible infinito De hecho, el bidón está ahí ¡No lo han usado! Eh, Canal Random, no sabes nada Ese puede ser otro barril Pero vamos a ver, señorito del pan pringao ¿Cómo va a ser otro barril si el resto se cayeron al río? Westridge le enseña a Dani cómo conducir el barco Pero sale mal Ya que el peinaglobos ha encallado la barcaza Como Dani la ha liado Tiene una idea Atar un cabo a los troncos que hay a cada lado Para tirar de ellos y sacar así la barcaza Pero para ello tendrán que meterse en el agua ¿Qué podría salir mal? No veo fisuras en su plan Mientras tanto, Paul mata a Denise E intenta librarse de sus ataduras La anaconda atrapa a Westridge Y tras matarlo, caza a Dani Pero por suerte para él Jennifer Lopez tiene un arma Y se deshace de la serpiente gigante Paul pelea con la chavala Y cuando este va a matar a Dani Aparece el Michael J. Fox de AliExpress Que le clava el dardo con el sedante En fin, que el coleta se hunde en el agua Por cierto, Steven se tomó la molestia De ponerse una camisa para atacar a Paul Pero esto que es El agua sube de la cascada En lugar de bajar ¿Qué clase de brujería es esta? Continúan el viaje en barco y... ¿Cómo lo desencallaron? ¿Os habéis saltado esa parte? Total, que han llegado a un edificio de estar talado Y van a buscar combustible ¡Hombre, ya era hora! Se os debería haber acabado hace un par de días Resulta que el guionista Ha puesto en esta especie de fábrica Unos bidones para que los encuentren Aunque les interrumpe Paul Y los ata Además de los bidones Bueno, el guionista también puso a Paul Porque ya me dirás cómo es posible Que haya llegado a la fábrica Al mismo tiempo que ellos ¿Fue nadando? ¿Y nada a la misma velocidad que un barco? ¿O cómo va esto? Además, recordemos que estaba sedado Así que, cuando aparece la anaconda Agarra a Jennifer y Danny Entonces Paul atrapa a la serpiente ¡Con una red! La anaconda, obviamente, se libera Y ataca a Paul Y tras estrujarlo un poco O se lo zampa Jennifer López intenta esconderse Pero no tiene suerte Así que la serpiente ve a la chavala Más apetitosa que alcoletas Y lo vomita Pero Paul se encarga de hacer subir El contador de vergüenza ajena Al guiñarle un ojo a la moza Danny consigue dejar clavada A la serpiente con un pico Y aprovecha para derramar gasolina Y usar una manguera como mecha Mientras tanto, Jennifer López Huye de la anaconda Por una chimenea Y los bidones explotan Haciendo que la moza Caiga al agua ¿Cómo que al agua? ¡El agua está a varios metros! ¿Cómo ha llegado hasta ahí? La anaconda está ardiendo Y parece que por fin muere ¡Pero no! Así que Danny le pega un hachazo Como premio Y la serpiente se la lleva de recuerdo Al final, retoman el camino a casa Y Steven se encuentra con la tribu Que estaban buscando Sí, la tribu A la que casi nadie había visto nunca Que ya me dirás ¿Cómo es posible eso? Porque viven al lado de la fábrica ¡Fin! Anacondas La cacería de la orquídea sangrienta O Anaconda 2 ¡Dooooooentro vídeo! Estamos en la jungla Donde unos cazadores Intentan atrapar a un tigre Pero en su lugar Encuentran a una serpiente gigante El mellao apuñala a la anaconda Aunque vemos que la serpiente Ya tenía sangre Antes de que le clavara el machete El barbudez de la selva Es un poco gafe Primero lo atrapó la anaconda ¡Aaah! Luego se cayó al agua ¡Aaah! Al salir se parte la rama Donde se agarra ¡Aaah! Y por último se lo zampan ¡Aaah! ¡Gafe! Estamos en Nueva York Donde Gordon y su equipo Han descubierto un componente químico En una orquídea Que podría ser capaz De alargar la vida de los humanos Pero hay un problema Vamos a oírlo La orquídea duerme 7 años Y florece durante 7 meses ¡Pero de dónde sacas Lo de los 7 meses, Maracambú! ¡Ahí dice claramente 6 semanas! Por lo visto quedan 2 semanas Para que acabe la etapa de florecimiento Así que los jefazos Mandan una expedición a Borneo Una vez allí resulta Que no tienen barco Y buscan a alguien Que sea capaz de llevarlos Con esta tormenta Y que no le moleste Que se destapen la cabeza En cada plano Y se encuentran con... ¡Hola! Soy Samuel L. Jackson Suscríbete ahora A la iniciativa Canal Random Preguntan por un tal Jun Shin Aunque el tío En realidad se llama Johnson Pero yo lo habría llamado Timador Ya que les pide 50.000 dólares Por llevarlos en un barco mugroso En fin Que se van en la tartana andante Gail necesita ir al baño Y descubrimos El cómo se alimentan Las anacondas Ben se dedica A tomar fotos a Sam Para ligar con ella Sin darse cuenta De que la correa De la cámara Va cambiando Gail sigue haciendo amigas E insinúa Que Sam Ha conseguido su trabajo Porque... Ordeñaba el pepino Con el profesor ¿Eh? Llega la hora de la cena Y el mono de Johnson Intenta llevarse un plátano Así que riña el animal Y este se va a buscar comida Pero no puede regresar al barco Así que llega la anaconda Para zampárselo ¿Sirve de algo esta escena? Pues no Pero hay que meter relleno En la película Como si esto se tratase De nuestro baile de los 10 minutos Hay que llegar Hay que llegar Hay que llegar Vamos 10 minutos Incomprensiblemente Gail se cae al agua Aunque lo hace De forma distinta Según el plano La chica tiene un corte En su brazo Y la sangre atrae Un cocodrilo que le ataca Así que Johnson Se lanza al agua Para rescatarla Pero bueno Ahora vamos a ver Si sois capaces De encontrar el error De esta escena ¡Música de Tetris! Eso es Johnson tira la pértiga Con la que quería rescatar A la chica Pero al cambio de plano La pértiga la tiene Ben Y no cae al agua ¡Realismo! Es que no me lo creo Tío ¿Cómo es posible Que lo hayan hecho tan mal? Johnson pelea Con el cocodrilo de goma Y lo mata Pero luego nadie Le ayuda a subir ¡Se un héroe para esto eh! El viaje prosigue Y le cura en el corte Del brazo a Gail La cual no tiene Ninguna herida más Pero vamos a ver Te atacó un cocodrilo ¿Cómo es posible Que fallase el mordisco? De repente aparece El mono del relleno Y se hace de noche En lugar de la anaconda Sam casi le hace La cobra a Jack Así que tras el corte Johnson dice Que hay una tormenta Y que es muy peligroso Con lo que seguir Les va a costar 50.000 dólares más Y Jack acepta Se ve que le sobra el dinero A la mañana siguiente Tras escuchar un ruido Se atasca el timón Y el barco es arrastrado Por la corriente De repente Desaparece la niebla Pues porque sí Y se encuentran Con una cascada Aunque podemos ver Una embarcación Detrás de ellos Que es del equipo técnico ¡Cutres! Pero bueno Mientras cae el barco Vamos a fijarnos En los personajes Que están en la cubierta Aquí podemos ver A tres de ellos Sam es la que está Más adelantada Luego tenemos a Jack Y por último a Gail Lo extraño es que luego Los vemos a los tres juntos Y... ¿De dónde ha salido este tío? El barco se estrella Pero por suerte Nuestros amigos están ilesos Aunque no así el equipaje Además Ben dice Que el disco duro No funciona ¡Pero qué disco duro! ¡Eso es un lector de CDs! ¡Eh, Canal Random! No sabes nada Lo del disco duro Es por el doblaje español Que es una mierda ¡Ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni! ¡Pero si lo dicen En todos los idiomas! ¡Tío chufla! Se arruinó el disco duro ¡Error tecnológico! Johnson tiene una idea Llamar a uno de sus amigos mugrosos Para que se los lleve en barco Pero antes hay que atravesar Una jungla plagada de peligros ¡Qué podría salir mal! No veo fisuras en su plano Tras avanzar por la jungla Se encuentran con un nuevo obstáculo Así que se meten en el agua Mientras la anaconda les acecha La serpiente elige a Ben Quizás sea porque le ha visto Equivocarse con la correa de la maleta En fin Que la anaconda digital gigante Se lo zampa Todos están muy asustados Así que deciden Que lo mejor es ir al barco Y regresar a casa Pero Jack no está de acuerdo Así que Johnson le dice Que una vez en el barco Fin de la expedición El mugroso está borracho Y su barco choca con algo Así que la anaconda Ataca al piojoso Y la embarcación se estrella La expedición corre Hasta el lugar del accidente Y Jack dice Que el amigo de Johnson Era un borracho Aunque vemos que la botella Que sostiene No puede ser la misma Que la que se rompió antes Johnson ordena Que luteen Lo que puedan del barco Pero nadie encuentra El maletín con la pistola ¡Vaya! ¡Qué oportuno! Ahora el que tiene una idea Es Tran El cual dice Que hay una tribu Llamada Cazadores de cabezas Así que van A pedirles un barco Sí, claro El nombre de la tribu Da mucha confianza ¿Verdad? De camino se encuentran Con el cadáver del borracho Que... ¿No os parece mucha casualidad Encontrarse al mugroso Allí en medio Con lo grandísima Que es la jungla? Johnson les explica Que lo más probable Es que haya varias anacondas Porque se estén apareando Así que siguen adelante La aldea está en ruinas Y encuentran una anaconda muerta Pero lo peor de todo Es que la tribu Se ha llevado todas las embarcaciones Con lo que deciden Hacerse un barquito de Aliexpress Al estilo MacGyver Jack ha encontrado El grabado de una serpiente Comiéndose una orquídea De que las anacondas Son tan grandes Porque al vivir más tiempo Crecen más Claro que sí, señor guionista Es que estas cosas No cuadran nada La orquídea se supone Que solamente se encuentra En un sitio concreto Y Johnson le contó A los pellizcabombillas Que las anacondas Son territoriales Y que al ser tan grandes Su territorio también sería mayor Con lo que allí Donde se encuentre la orquídea Estará dominado Por una serpiente gigante Pero sin embargo Hay anacondas enormes Por todos lados Jack sigue empeñado En buscar la orquídea Pero el resto del equipo Se niega a ir Porque es su cultura Y hay que respetarla Johnson intenta afeitarse Con un cuchillo Pero sale mal Aunque la sangre Desaparece mágicamente Pues porque sí Porque los maquilladores Estaban cansados Gordon estaba buscando Unos calcetines Entre las cosas de Jack Pero encuentra El maletín del borrachín Que contiene una pistola Y un teléfono Pero vamos a ver En ningún momento Vimos que se lo llevara Jack sorprende a Gordon Con el teléfono Y ve como se equivoca Al agarrarlo al cambio de plano Y aunque intenta convencerlo Para que no llame Le suelta encima Una araña que le muerde El veneno es capaz De paralizar a una persona Así que Gordon se queda Como un muñeco de trapo Y una anaconda Que puso ahí el guionista Se zampa al chaval ¡Hala! ¡Muerto! Johnson incendia la cabaña Y cuando se dirigen a la balsa Resulta que Jack se ha ido con ella Con lo que Sam les explica Que hay una forma De interceptarlo Por cierto Os veo ahí Muy tranquilos hablando ¿Se os ha olvidado Que hay una anaconda En la aldea? ¿O es que ha sido tan tonta De quedarse en el tejado De la cabaña Esperando a quemarse? Se internan en la jungla Y casualmente Todos caen rodando Hasta una especie de cueva Tran cae por un agujero Sumergiéndose en el agua Momento que aprovecha Una anaconda Que casualmente pasaba por ahí Y se lo lleva A hacer submarinismo Sam le dice a Johnson Que ha encontrado la salida Así que se arrastran Por el túnel Mientras les persigue Una anaconda CGI Pero una vez fuera Le corta en la cabeza Cole se cree muy duro Porque lleva gorra Pero aparece otra anaconda Que se lo lleva de paseo Para enseñarle un árbol Johnson mata a la anaconda Tirándole un cuchillo Eh... Vale Aunque lo más raro Es que el cuchillo Se ha transformado En un machete Pero bueno Vamos a ver si sois capaces De encontrar el error De esta escena Música de Tetris Otra vez Eso es Cole cae sobre un colchón Cutres Chapuceros El mono sigue haciendo tonterías Aunque... ¿Dónde estaba? En la cueva no lo vimos Jack ha conseguido Encontrar las orquídeas Y el grupito Pretende llevarse la balsa Pero el frotacalvas este Los ha descubierto Y dispara a Johnson Las anacondas Están apareándose Así que Jack No quiere arriesgarse Y ordena que aten a Cole Y que Sam vaya Por las orquídeas La única forma De llegar hasta las flores Es pasar por un tronco Que está por encima De las serpientes Así que las chavalas Mete unas cuantas En la mochila Y... ¡Vaya! El tronco empieza a ceder Que inesperado, ¿verdad? Nunca lo hubiéramos imaginado Johnson le pega Un puñetazo a Jack Y la araña sale de la bolsa Pero vamos a ver ¿Cómo ha salido la araña De un bote con tapón de rosca? Jack recupera la bolsa Pero le pica la araña Así que se cae En la fiesta swinger De las serpientes Y claro Se lo zampan Una anaconda sigue hambrienta Y la Jennifer Lopez De AliExpress Le pone un bidón De gasolina en la boca Bidón que no sabemos Por qué lo han ido llevando Durante la película Porque no tenían Ningún barco donde usarlo Os cuento un secreto Esto es porque el guionista Quería utilizar el bidón Para explotarlo Y no se le ocurría Cómo meterlo argumentalmente Así que los personajes Lo llevan porque sí Lo que toda la vida Se ha llamado trampa de guion Cole dispara la pistola Lanzabengalas Y la serpiente cae Junto a las otras Y... ¡Explota! ¿Pero por qué? Si solamente tenía Un poco de gasolina en la boca En fin Que la explosión provoca Que el muro se derrumbe Sepultando a las anacondas Al final Se dirigen de vuelta a casa Montados en la balsa Y el mono se hace amigo de Gale Me parto de risa Fin Anaconda 3 La amenaza O la venganza Dentro vídeo Un grupo de personas random Lideradas por David Hasselhoff Se adentra en un bosque Pero se encuentran Con una serpiente gigante Ni sabemos dónde están Ni para qué han ido allí El caso es que uno de ellos Comienza a gritar Porque la anaconda Le escupe... ¿Sangre? Y tras un tiroteo Con balas infinitas Parece que la serpiente digital Ha muerto Aunque con la cantidad De disparos que ha recibido No vemos sangre por ningún lado Murdock es el dueño De las farmacéuticas Wexel Hall Y acude a uno de los laboratorios Donde realizan Unos extraños experimentos Aunque lo más raro De la escena Es ver al cámara Reflejado en el cristal ¡Error épico! Es que es normal Que te pasara ¿No podrías haberte puesto En otro lugar? Pues claro Te vemos otra vez Por lo visto Han conseguido La famosa orquídea Que aumenta la vida En las serpientes Pero aún no han descubierto Cómo sintetizarlas Para que no resulte Tóxica en seres humanos También han probado Un suero con una anaconda La cual ha mutado Y tiene... ¿Una cola Que parece una espada? A pesar de que le dijeron A Murdock Que la serpiente Debe estar en la oscuridad El frotacalbas Aparece con una linterna Que no sabemos De dónde ha sacado Y enfoca a la serpiente ¿Qué podría salir mal? No veo fisuras en su plan Intentan contener A la serpiente con gas Pero el guionista Decide que eso Ya no le afecta Así que la anaconda Se escapa Y se lleva A un científico de recuerdo Amanda carga Varias armas con sedantes Mientras tanto Un guardia de seguridad Escucha un ruido Y muere cargándose El decorado Amanda y el profesor Kane Buscan a la anaconda Y encuentran a su compañero muerto Murdock y Pincus Se encuentran al guardia de seguridad Aunque vemos que la rejilla Tiene más sangre que antes Parece ser que la serpiente Ha liberado a la anaconda reina ¿Qué demonios es eso De anaconda reina? Al profesor Le abrazan cariñosamente ¿Y por qué la chica Se va en lugar De dispararle los sedantes? ¿Y por qué vuelve A entrar sin el arma? Han llegado unos mercenarios De Aliexpress Para encargarse del asunto Y Murdock Le ordena a Pincus Que supervise la operación El vigilante de la playa Anda en un bar de mala muerte Que se supone Que está en un pueblo El cual nos lo muestran Con metraje en baja resolución Que debe ser De un documental ¡Cutres! Hasselhoff recibe La llamada de Pincus Mientras se enfrenta A unos calvos malvados Al primero Le lanza un cabezazo Aunque en realidad No le da Y luego tira un muñeco A través de la ventana Pincus habla Con los mercenarios Que parecen haber salido De una película horrible De las que comentamos En el canal Amanda le dice Al pellizca bombillas Que ella también irá Ya que van a necesitar ayuda ¡Pero vamos a ver! ¡Roba esteras! Antes fuiste incapaz De ayudar a tu amigo ¿Cómo es que vas a ayudar ahora? En fin Que se montan en un jeep Donde el croma Se nota una barbaridad Nos trasladamos ahora A una granja random Que ni sabemos Dónde está Ni nada La cabra estaba quejándose Pero parece que ha conseguido Soltarse Así que el gañán Va a buscarla Y encuentra un montón De paja que se mueve Así que suelta el arma Y se convierte en gafe Primero Se rompe el suelo Luego Sube por la escalera Y también se rompe Y por último Se lo zampa Una anaconda Pero bueno Vamos a ver Si sois capaces De encontrar el error De esta escena Música de Tetris Eso es El besacabras Tiene el hombro descubierto Pero luego Lo tiene tapado Además Vemos también Que tiene la cabeza Dentro de la anaconda Pero al cambio de plano La tiene fuera Realismo Es que no me lo creo Tío ¿Cómo es posible Que lo hayan hecho tan mal? Al menos el gaffe Pudo despedirse De su cabra La cual lleva una cuerda Aunque antes vimos Que la cuerda Se había soltado del collar Pinkus sigue la señal Del rastreador De la serpiente Pero P-p-p-p-pero Si eso es un vídeo Han puesto un vídeo Para simular Que están siguiendo Una señal GPS Si es que se ven Los controles Y hasta la lista De reproducción Es que ¿Cómo se puede ser Tan cutre? En fin Los mercenarios Llegan hasta la granja Y se dividen Para encontrar las anacondas Dos de ellos Van a la puerta principal Que está cerrada Aunque cuando llegaron A la granja Estaba abierta Amanda agarra una pistola Y se la guarda ¿Y qué pasó con la que tenías antes? Cae la cabra Y a nadie le da por mirar La parte de arriba del granero Pues claro La serpiente sale de ahí Amanda atiende a Grozny El cual cambia la mano De lugar según el plano La anaconda sigue cazando Mercenarios random Y uno de los jeep Explota a lo Michael Bay La serpiente escapa Y los mercenarios Van detrás de ella Pero de repente Aparece frente a Amanda Y llega David Hasselhoff Al rescate Vemos que cada mercenario Dispara a un sitio diferente Digo yo señor director No habría estado nada mal Decirle a todo el mundo Dónde debían apuntar ¿Verdad? En fin Volvamos con la anaconda ¿Pero qué demonios es eso? Es la peor serpiente digital Que he visto nunca Parece de plástico El vigilante de la playa Reúne a los que siguen vivos Y se dividen en dos grupos El primero usa Un rastreador de calor El segundo va en un jeep Con el croma horrible de siempre Se detienen En un claro en el bosque Y la serpiente les ataca Que inesperado ¿verdad? Total Que al huir El jeep pasa por un trampolín Tapado por un arbusto Y vuelcan ¿Pero quién es el conductor? Se ve claramente Al especialista Con un casco La que se supone Que conducía Sale disparada del vehículo Aunque no sabemos cómo Así que Amanda Le pregunta a Sofía ¿Qué tal está? Pero bueno Vamos a ver si sois capaces De encontrar el error De esta escena Música de Tetris ¡Otra vez! Eso es Vemos al fondo A alguien del equipo técnico Dándose un paseo ¡Error épico! Ponte a trabajar Tío vago Que pareces youtuber La cutronga La cutronga se come a Sofía Y al pasar Vemos lo mal Que han recortado La pieza de metal Para integrar al muñeco digital Amanda se asoma por la ventana Y se encuentra a... ¡Hola! Soy Samuel L. Jackson Suscríbete ahora A la iniciativa Canal Random Por cierto Eso que está ahí Es... Una grúa para colocar la cámara Eh... Canal Random No sabes nada Eso será una farola ¿Una farola en medio del bosque? Anda por ahí ¿Y por qué desaparece de repente entonces, eh? Ahora vemos el cliché De la chica que huye y se cae Lo raro es que lo hace de espaldas Aunque luego está completamente llena de barro La anaconda no detecta a la chica Porque está cubierta de lodo Vaya Que original Como en Predator Que por cierto Si no visteis el vídeo de errores de Depredador Pincha de aquí arriba Total Que llega David Hasselhoff Y la rescata de nuevo Amanda le cuenta a la pandilla de mugrosos Que le dieron a la anaconda un suero Que provocó mutaciones Y que además Dará a luz Dentro de 24 horas Consiguen localizar a la anaconda Y Amanda los guía a través de un mapa Que no tiene nada que ver con el edificio donde están Al final le encuentran el localizador Que resulta que está en el cadáver de Sofía Mientras tanto la anaconda se carga a Pincus Total Que las dos serpientes se escapan nadando David Hasselhoff ha encontrado el rastro de las serpientes Pero... No se suponía que se fueron nadando Amanda y Nick llegan a una fábrica Y se pasan 5 minutos de relleno dentro Sin que ocurra nada importante Gracias a un nuevo rastro David Hasselhoff y el melenudo Llegan a la fábrica La anaconda negra se lleva a Nick El cual agarra una granada Y ambos explotan El resto se reúnen con Amanda Y David Hasselhoff mata al melenudo Al cual se le nota que llevaba algo bajo la camiseta Para provocar la explosión de sangre Resulta que al vigilante de la playa Le han ofrecido 10 millones de dólares Por llevarse una de las crías de anaconda Tras pelear Amanda le clava un cuchillo con su mano derecha Aunque segundos antes vimos que lo empuñaba con la izquierda Al final Amanda prepara un explosivo Y todo estalla Aunque muy efectivo no debería ser Porque uno de los esbirros de Murdoch Se encuentra una serpiente y se la lleva Así que... ¿Quién se atreve a ver Anaconda 4? Fin Anaconda 4 O Anacondas Rastro de sangre Dentro vídeo Continúan los experimentos con la orquídea En la anaconda que se llevaron al final de la tercera película Para obtener un suero curativo Ojo al movimiento de la cola de goma Se ve que el punto fuerte de la película No es el presupuesto, ¿eh? El mercenario científico quema una serpiente de goma Y se va de su laboratorio Aunque vemos que hay muchas cosas en la mesa Que han cambiado de lugar O que han aparecido mágicamente ¿Cuántas diferencias veis entre estas dos imágenes? Venga, dejad en comentarios cuántas habéis visto En fin, la serpiente escapa fácilmente de la jaula Pero lo que no entiendo son las precarias medidas de seguridad Total, que el mercenario científico también es agricultor Pero lo mata la anaconda Y Eugene acaba de llegar al despacho de Murdoch Pero no sabemos por qué El cámara nos lo muestra desenfocado Murdoch le ofrece un millón de dólares Por recuperar el suero Y las anotaciones del mercenario científico agricultor Por lo visto, al millonetis le queda solamente una semana de vida Y ese suero es su única esperanza Casualmente, llega un mochilero Por conveniencia del guión Para darse un paseo junto al laboratorio Y por otra casualidad mágica Se encuentra con la superviviente de la anterior película Amanda El guionista sigue enviando más gente En este caso, un grupo de antropólogos Que van en un par de jeeps con el típico ¡Croma horrible! Se encuentra en un tronco que corta el camino Así que deciden que lo mejor es ir caminando Ya que no pueden pedir ayuda porque no hay cobertura ¿Cómo que no hay cobertura? Si estabais hablando por teléfono durante el viaje Total, que Johnny Cage se adelanta Amanda encuentra el lugar donde se cultivan las orquídeas Y le pide a Alex que entre con ella para investigar Pero vamos a ver ¿Cómo le pides al mochilero que vaya contigo? Ve con un policía alma de cántaro Y encima vas y... ¿Le das una pistola? ¡Iresponsable! ¡ZENEQUE! Mientras Amanda coloca los explosivos Casualmente llega a la anaconda Y mata a los policías Luego va tras ellos Que huyen... ¿ANDANDO? A ver, o sigue una anaconda mutante Y os ponéis a pasear ¿O cómo va esto? Por algún motivo la chica deja solo al mochilero Y Amanda se encuentra a la anaconda CGI Y le dispara Pero cuando el animal ataca Se carga los tablones que aguantan el techo del túnel Y muere aplastada ¡Es que esta muerte es más ridícula Que el científico de guerra mundial Z! ¡No me jodas! El mochilero ha encontrado una salida Y cuando Amanda pisa el segundo peldaño Se cae y pierde el sentido Como si se hubiera caído desde varios metros de altura Ridículo Pero todavía puede ser peor Ya que vemos que la chica está junto a la escalera Y comprobamos que no se rompió ningún peldaño ¡Realismo! El chaval huye para pedir ayuda Pero entonces... ¡Está viva! ¡La anaconda digital está viva! Johnny Cage llega al campamento Y descubre que están todos muertos Así que huye de allí Y se encuentra con sus colegas Heather le placa con su brazo derecho Pero al cambio de plano Lo hace con el izquierdo Y de nuevo con el derecho Los destripaterrones estos Insisten en ir allí A pesar de que solo hay cadáveres ¡Qué podría salir mal! No veo fisuras en su plan Pero bueno Volvamos al campamento A ver si sois capaces De encontrar el error De esta escena ¡Música de Tetris! Eso es La cabaña tiene la puerta totalmente abierta Pero al cambio de plano no Es que no me lo creo tío ¿Cómo es posible que lo hayan hecho tan mal? Llega Uyín con un grupo de mercenarios A los cuales le está la orden De matar al mercenario científico agricultor Y a Amanda Hombre no sé Pero parece que ha esperado hasta ahora Para mostrarles las fotos Podría haberlo hecho antes Para que no se aburrieran durante el viaje Pero bueno Es su cultura Y hay que respetarla Llega la noche Y Johnny Cage coquetea con Heather Aunque vemos que se le ha olvidado Donde tenía la mano De repente A la chavala le pica una araña Que nunca veremos Y regresan a la cabaña Aunque no podrán Lavar el periscopio ¿Eh? Al día siguiente Se despierta Amanda Y esta vez sale del túnel Sin caerse Heather tiene fiebre por la picadura Así que se perderá la expedición Y Johnny Cage Le deja una radio La muchachada se dirige A la excavación Mientras tanto Heather despierta Y como no tiene agua Se levanta Y abre la puerta de la cabaña ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Hola? ¿Cómo es posible Que haya abierto la puerta De la cabaña Si antes vimos Que ya estaba abierta? En fin El grupo se encuentra Con un montón de cadáveres Mientras tanto El mochilero se despierta Y justo al salir del coche Aparece la anaconda Vaya Que casualidad Nada forzado ¿Verdad? Amanda llega justo a tiempo Y salva al chaval Aunque vemos que la chica Conduce por la carretera De repente está en la arena Y se encuentra un montoncito De tierra Que hace que... ¿El jeep salga volando? ¿Pero esto qué es? ¿El equipo A? ¿Y ese pedrusco de ahí? ¿Es parte del trampolín O cómo va esto? Amanda dispara a la anaconda Y tanto Johnny Cage Como los mercenarios Oyen los disparos Pero vamos a ver ¿Los mercenarios llevan 24 horas buscando El laboratorio o qué? Todo el mundo coincide En un claro Y ven a la serpiente gigante Pero entonces Roland quiere ser un héroe Y se enfrenta a la anaconda CGI Pero sale mal ¡Hala! Por mercachifle Después de reunirse Con el grupo de la expedición Se dividen en parejas Y durante la huida Johnny Cage Pierde la radio Mientras tanto En el campamento aparece ¡Hola! Soy Samuel L. Jackson ¡Suscríbete ahora A la iniciativa Canal Random! En realidad Quien ha llegado es Patrick El cual necesita ayuda Urgentemente Heather intenta avisar por radio Pero claro Antes vimos que la perdió Johnny Cage Los mercenarios Están esperando a Amanda Para matarla Aunque la chavala Viene acompañada Y salen huyendo Entonces Uno de ellos pide Que intervenga el bar Porque le han hecho penalti Y su compañero se ríe Así que se venga Disparándole ¡Humor inteligente eh! En fin Que la anaconda se lo zampa Aunque lo peor de esta escena Es que han reciclado Un plano anterior con Amanda Para meter a la serpiente digital ¡Chapuceros! Johnny Cage llega al campamento Y pide un botiquín Para ayudar a Patrick Aunque vemos que la mano de Wendy Desaparece del hombro La chica encuentra el botiquín En la tienda Y vemos que desaparece Un bote de cristal Pues porque sí Llegan los mercenarios Y le exigen a Amanda El suero Luego le preguntan Por el mercenario científico Agricultor Pero vamos a ver Lleváis 24 horas Dando vueltas Y aún no habéis encontrado El laboratorio Se suponía que Murdo Que lo que os dio la ubicación Eugene mata a Patrick Y luego a Wendy Pero bueno Vamos a ver Si sois capaces De encontrar el error De esta escena Aviso que es muy difícil ¿Eh? Música de Tetris ¡Otra vez! ¡Eso es! ¡Vemos el micrófono reflejado En el coche! ¡Error épico! Los mercenarios Obligan a Amanda A llevarlos hasta el laboratorio Y llegan por la noche Pero ¿Por qué no usaron Uno de los dos todoterrenos? Han puesto un explosivo En la ventana Para que Amanda y Scott No puedan escapar Pero descubren Dónde está el suero Por... ¡Por el poder De la casualidad! Entra un mercenario Y Scott disimula Besando a Amanda Pero se cae el suero El cual estaba tapado Pero antes de llegar al suelo Se ha destapado Por cierto Es imposible que se cayera al suelo Ya que al soltarlo Habría caído sobre la cama El coleta se va afuera Para... ¿Echar un pirili? ¿No había baños Dentro de la casa? Pues claro El guionista te pone ahí A la anaconda Y te mata Amanda y Scott Hacen estallar la ventana Y... ¿Pero por qué está entera? ¿Se regenera como la anaconda? Total Que ahora sí desaparece Se esconden en una cabaña Y a la mañana siguiente Por el poder De la casualidad Se encuentran el cuaderno Con las fórmulas Y un bote con varios sueros ¿Por qué no esconderlos todos juntos Si necesitaban un lugar frío? Es un misterio Muy misterioso Amanda y Scott Se van de allí Y el mercenario genérico Que seguía vivo Los intercepta Tras darle un manporro Huyen Pero llega la serpiente gigante El mercenario random Agarra dos granadas Y... La anaconda se va Y el mercenario genérico Explota Oh Qué humor tan fino Scott también quiere ser un héroe Y se sacrifica absurdamente Esto parece una competición Para ver quién hace la tontería Más grande Amanda encuentra Un bidón de gasolina Lo rocía con el suero Y lo lanza hacia la serpiente Para hacerla estallar Llega Murdock al campamento Entonces en otro giro loco De guionista borracho Resulta que el policía Trabajaba para Eugene Y traiciona a Murdock Pero Johnny Cage Ataca y consigue un combo Dos por uno Johnny Cage Intenta hacerle un fatality Al último mercenario genérico Pero sale mal Así que la Lara Croft De Aliexpress Lo salva justo a tiempo Casualidades random Murdock hace un trato Con los supervivientes El suero A cambio de dejarles marchar Así que Amanda se lo da Y Murdock se lo inyecta Pero Absurdamente Se queda haciendo El pimpinelo En el campamento Y claro Se lo zampan Eugene sigue vivo Y se dirige al jeep Para... Un momento ¿Dónde está la jeringuilla Que dejó Murdock Sobre el coche? ¿Y el bastón? ¿Por qué desaparecen Tantas cosas? Total Que Amanda prepara Los explosivos Mientras tanto Eugene detiene el coche Y... ¡Un momento! Este plano Lo han reciclado De la escena En la que llegaron Los mercenarios Es que ¿Cómo se puede ser tan cutre? Amanda hace estallar Los explosivos Y llegan al lugar Donde el tronco Cortaba el camino Y cambian de vehículo Si estaba cortado El camino ¿Cómo llegó Murdock? ¿Había más de un camino Para llegar al campamento? ¿Y si fuera así? ¿Por qué los de la expedición Fueron andando En lugar de ir Por ese otro lugar? Eugene se cree Que está en una película De Terminator Y se sube al coche Pero a pesar de que Que está agarrado A una barra de metal Al siguiente plano No está ahí El mercenario entonces Dispara rompiendo el cristal E hiriendo a Amanda Lo cual es imposible Primero porque El frotacalva Se está disparando En otra dirección Segundo porque Amanda estaba agachada Pero al plano siguiente no Amanda tira de las anillas De las granadas de Eugene Y lo lanza a la carretera Explotando con la anaconda Una vez que han comprobado Que está destrozada Se van de allí Pero no os hagáis ilusiones Que la bicha Sigue viva Fiiiín Recuerda Si te ha gustado el vídeo Dale al like Suscríbete Si aún no lo has hecho Y activa la campana Para que te lleguen Notificaciones de nuestros vídeos ¡Gracias!